Máxime que el director propuesto para ese instituto era Desmata. Un señor de nombre Pedro Carvalho, que se había hablado en la comisión, se habló repetidas veces, y nos opusimos. Necesariamente nos opusimos, primero en diálogos personales, luego en diálogos más extensos, más privados, reunidos con otros secretarios, y luego sí, el 2 de julio, hicimos una reunión de comisión donde le pedimos informes. Hay informes varios sobre la cuestión económica, movimiento del vehículo, por qué el vehículo de la seccional UDA se lo había visto en los barrios de Posadas, si era cierto que había transportado personas para las elecciones del mes de junio, si las elecciones provinciales, si había algunas posibilidades que la participación política implicaba erogaciones de la UDA, es decir, la UDA estaba manteniendo estas actividades políticas. Ante la negativa de presentar informes, solicitamos que en la siguiente reunión lo hiciera. No hubo reunión hasta el 3 de octubre, cuando el estatuto establece que tiene que haber una reunión mensual, es decir, 2 de julio a 3 de octubre. El 3 de octubre nos encontramos con dos situaciones, yo estaba en Buenos Aires trabajando en el INET, me avisan que un día martes, que al día jueves de esa semana, iba a haber una reunión de comisión. Así que dejo mis actividades en Buenos Aires, tomo un ómnibus para llegar más o menos a tiempo, y nos encontramos con dos órdenes del día, o dos órdenes. Primero, aprobación del acta anterior, y segundo, denuncia contra secretarios. Cuál fue nuestra sorpresa que la señora Chemes, en la reunión, presenta una nota, supuestamente firmada por secretarios internos de la UDA, en contra del secretario Romero, que me acompaña en este momento, y de quien les habla. La nota solicita en síntesis, en resumen, que los dos seamos dejados sin efecto, de la comisión directiva, por cuestiones de orden interno, donde cuestionábamos la autoridad, como síntesis de esto, yo después les puedo pasar el escrito original de esta nota, o la copia mejor, de este escrito. Ahí comenzó el enfrentamiento mucho más abierto, porque ya había una imputación, se solicitó mi exclusión, a través de la nota, la exclusión de los dos, y después de una prolongadísima reunión de casi cuatro horas, se pasó a cuarto intermedio, porque no se pudo decidir. El cuarto intermedio fue el día 24 de octubre, es decir, jueves pasado, previo a las elecciones. Primera moción, que quien les habla, Miguel Ángel Almeida, se retire de la reunión. Un hecho totalmente ilegal, absolutamente arbitrario, a lo que me allano, con una cuestión de orden interno, me retiro de la reunión, pero no alcanzó con eso. La señora Chémez envía a un abogado, que aparentemente es un abogado nuevo de la seccional, no lo conozco, a que me saque de la seccional. Entonces desconozco naturalmente la orden, le pido al abogado que se retirara, que no hablara conmigo, no tiene autoridad para hacerlo, y le pedí entonces que si su objeto era intermediar, que hablara con la comisión, a fin de que ellos votaran mi exclusión. Y para sorpresa mía lo votaron. Votaron la exclusión de la reunión, votaron la exclusión de la sede seccional, y votaron la exclusión, la expulsión del predio, lo cual es contra toda tutela sindical. No alcanzando con esto, la reunión continuó, sin mi presencia, porque me tuve que retirar. Si me retiré voluntariamente, podía haber permanecido, es decir, yo por derecho propio podía haber permanecido. Me retiro y me encuentro que la reunión, después de terminada, habían votado una sanción disciplinaria en mi contra. El día lunes pasado, 28, aparece una carta documento, donde la señora Chemez dice, textualmente, Mirta Gladys Chemez, en mi carácter de secretaria general de la UDA Unión Docentes Argentinos, seccional Misiones, me dirijo a usted, con el fin de comunicarle que en este organismo se ha decidido aplicar la sanción del artículo 35 de nuestro estatuto consistente a la suspensión preventiva de 45 días. Y, esto es lo grave, hasta aquí es estatutario, cuestionable, no cuestionable, lo grave es esto, revocar la licencia gremial a partir del día 28 de octubre de 2013. Eso es una atribución del Consejo de Educación, en todo caso, del presidente del Consejo a través del Consejo. Y no solamente termina allí la carta documento, dice que, comunicándole que deberá presentarse a la institución a la cual usted presta servicio. Una segunda orden, que también es ámbito y correspondencia exclusiva del Consejo de Educación. ¿Fueron al Consejo de Educación? Sí, fuimos ayer, fuimos ayer, estuvimos los dos, señor Romero y yo, nos recibió el contador Zafrán, y nos ha negado toda, toda posibilidad que desde el Consejo haya existido algún instrumento legal. Entonces le solicitamos, le pedimos, permanecimos como 30 minutos con él hasta que rastrearan todas las documentaciones, y nos dijo, no existe. Es una cuestión pura y exclusivamente gremial. ¿Sigan ustedes la licencia de gremial, entonces? Para sorpresa mía, anoche, me hacen llegar la copia del instrumento legal con la que el Consejo de Educación, el señor Jiménez, que es el director de personal, dispone mi baja de la licencia. Esto es a todas luces ilegal, esto viola la tutela sindical y, lógicamente, me obliga a iniciar las acciones que corresponden. ¿Cuáles son las acciones? Las acciones, en primer lugar, son estatutarias. Si yo voy a referir al organismo que me corresponde, presentaré las pruebas que tengo en este momento, y, bueno, posteriormente, la Comisión Nacional, que es la que decidirán en estos efectos, decidirá sobre la cuestión primaria, que es el conflicto interno de la UDA, según nuestro estatuto, y luego, bueno, emitirá opinión sobre esta baja de licencia que, para mi sorpresa, ha sido absolutamente ilegal, con la cual veré con asesoría legal ahora cómo siguen las cosas.